Cuando lo de Ucrania, ¿qué le dijiste a tu familia? ¿Me voy a la guerra? No, les dije que me iba a Polonia. Lo que pasa es que en el momento que ya los equipos empiezan, no solamente la frontera polaca, pero en todos los otros países, Rumania, Rumanía, Moldovia, cuando ya tenemos toda la frontera cubierta, con cafés 24-7, con lugares para que las madres, los niños, tuvieran un lugar de refugio, estamos hablando de temperaturas de 10, 20 grados bajo cero, rápidamente, Nate Mook, que es el director de World Central Kitchen y yo, empezamos ya a dar el salto interior, para también montar esos mismos cafés en el interior de Ucrania, porque había unas esperas, no solamente de horas, sino de días, ¿por qué? Porque no paraba de salir gente, estamos hablando de 100, 120.000 personas diarias saliendo, eso colapsaba todos los sistemas fronterizos, y es por lo que empezamos a entrar, pero rápidamente vimos que el problema real era que también, a la vez que había refugiados dentro de Ucrania, había un montón de desplazados, ciudades como Leópolis, ciudades como Odessa, ciudades como Kiev, algunas de ellas que seguían siendo bombardeadas, había un montón de refugios a los cuales había que ayudar y dar de comer, los restaurantes cerraban, los supermercados estaban también cerrados, había que activar una ayuda y había que hacerlo, ¿cómo? Estando allí. Ya, estando allí, vale, pero ¿cómo organizáis las comidas, las cocinas, los traslados? Porque usáis hasta los trenes, siempre que no los bombardeen. Hemos estado utilizando incluso hasta barcos, tenemos Open Arms, que nos ha estado ayudando a llevar comida a través de Rumanía, subiendo por el Danubio, traemos muchos camiones de cosas que necesitamos desde Polonia, muchos de las frutas, de las verduras, todo lo que es local lo compramos dentro de Ucrania, ¿por qué? Porque si cada euro que invertimos lo podemos dejar allí para ayudar a los agricultores, a los restaurantes, solamente dando de comer, solamente solucionas el problema. Si encima eres capaz de dejar el dinero allí, inviertes un poquito en la solución. Hemos llegado a traer el avión de correos, nos envió dos veces cercano a la frontera con Ucrania un montón de equipo que teníamos en Madrid que nos ayudó a dar una respuesta tan rápida. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Quién mejor que los restaurantes para dar de comer a la gente que lo necesita? Rápidamente empezamos a añadir restaurantes, prácticamente eran unos 10, 20, 30, 40 al día, antes de que nos dimos cuenta ya teníamos más de 500 restaurantes trabajando con nosotros, por eso hemos sido capaces de llegar a tanta gente tan rápido. ¿Y cómo es un día en Ucrania? O sea, mañana te vas a Ucrania. ¿Cómo es un día en la vida de Ucrania? Bueno, ahora mismo antes de entrar contigo he visto y ha habido otra vez bombardeos, ha habido gente que sigue muriendo, civiles, niños, mujeres, ancianos, tenemos mucha gente que está ahí muy cerquita del frente, ¿por qué? Son ucranianos que yo incluso cuando les digo, ¿por qué lo hacéis? Dice, yo no puedo dejar a mi gente sola. Entonces, ¿cuál es un día? Yo, mi misión es ir abriendo cocinas, ir apoyando a los equipos, ir solucionando y solventando los problemas, entonces un día pues empieza siempre, pues muy temprano, a veces montando en un tren porque estamos llevando un montón de cargamento de comida, llegando a una ciudad, por ejemplo, como Kharkiv, que ha sido destrozada por las tropas ucranianas con bombarderos continuos, aunque siguen todavía en manos de ucranianos, y lo que empiezas a hacer es visitar a restaurantes, vas a darles apoyo, a darles un abrazo, aplaudirles por lo que están haciendo, de ahí te vas a repartir comida a hospitales, a refugios, de ahí te vas a aldeas, algunas de ellas cercanas a las zonas de combate, donde hay ancianos, ancianos que son muy humildes, que no tienen transporte, que no tienen dinero, no tienen coche, y lo único que tienen es en esa casa, no se van, ¿cómo los vas a dejar solo? Lo que están haciendo estos ucranianos, lo que estamos haciendo con Wall Central Kitchen, es asegurarnos que esas personas no se sientan solas, y muchos de ellos a veces, incluso arriesgando sus vidas, van allí a estar al lado de esas personas. Háblame de esto, háblame... Porque claro, vosotros también estáis arriesgando vuestra vida. ¿Miedo? A ver, yo no te voy a decir aquí que soy la persona más... Yo soy miedoso. Pero hay un momento que lo que más miedo me he dado cuenta que me da es la indiferencia. Me da miedo que haya indiferencia en el mundo. Cuando estás al lado de personas, mujeres, niños, niños que están ayudando a repartir. No me digas que hace allí en ciertas zonas de peligro un niño. Pero a veces están porque no pueden irse, porque son demasiado pobres para irse de su aldea. Y la aldea no está muy lejana, esas tropas que no paran de bombardear. Y cuando tú ves a la gente, cada ucraniano ahora mismo forma parte de la respuesta humanitaria. Obviamente están las mujeres, hay muchas mujeres en el ejército ucraniano, y los hombres defendiendo su país. Pero es que el resto están allí colaborando en lo que pueden. Ayudando en hospitales, ayudando a distribuir comida, ayudando a personas mayores, transportándolas y llevarlas a zonas más seguros. Allí alguien siempre tiene una misión. Hacen su trabajo, pero el resto del tiempo siempre se van a comprometer en aportar algo. Lo que he visto en Ucrania es algo que no he visto en muchas partes del mundo. Hoy en día yo me siento un ucraniano más, por lo que he visto allí, es gente que me decía, yo no voté por el presidente Zelensky, pero hoy es mi líder. Hoy todos somos ucranianos, vamos a ganar esta guerra, porque estamos defendiendo la libertad, la democracia, y se sienten que no lo están haciendo solamente por ellos, se sienten que lo están haciendo por todos nosotros a la vez. Por lo tanto, yo considero que todos, países, individuos, tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano. ¿Sigues creyendo que Ucrania va a ganar la guerra? Moralmente ya la ha ganado, porque es una gente que ha sacado fuerzas de donde no la había, y luchando contra, defendiéndose contra una potencia militar tan potente, que hayan sido capaces durante ya ocho años de estar repeliendo esos ataques. Moralmente para mí ya la ha ganado, pero obviamente...